Flores y estilo marinero son los grandes imprescindibles cada primavera-verano en el armario de los amantes de la moda. 14 han sido las firmas encargadas de mostrar estas y muchas otras tendencias en el tradicional desfile organizado por la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia. Sobre la pasarela del Palacio de la Antigua Capitanía General de Aragón han destacado los colores alegres, tejidos vaporosos con aires románticos y sobre todo los estampados, las grandes triunfadoras, las flores. Y para hacer de Zaragoza una ciudad más vanguardista, los diseños con un toque de fantasía presentados para caballero, además moda para todo tipo de mujeres con colores neutros, pero eso sí, muy originales en cuanto a forma.